Hola, bienvenidos de nuevo, soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un videíto sobre actualidades médicas, sobre algunos artículos que he venido dándole seguimiento con el paso de los años, sobre todo por una cuestión que no sé ustedes, pero por lo menos en el hospital en donde yo laboro, he encontrado o me encontré de unos años para acá que los pacientes estaban utilizando los médicos de unidad de cuidados intensivos, un combo. Nosotros al recibirlo en el piso de medicina interna, recibíamos a los pacientes con soluciones intravenosas que incluían vitamina C, tiamina y algunos otros compuestos en el cóctel. Hace algunos años les vengo dando seguimiento algunos artículos sobre este tipo de prácticas en los pacientes, sobre todo con sepsis y cuáles han sido los resultados. Hay un estudio más reciente, se publicó hace un año en el New England, que es el que me voy a centrar en este videíto, pero quiero platicar sobre otros dos estudios y sobre el artículo que empezó, pues este tipo de práctica clínica. Entonces, el título de la práctica, vitamina C en el tratamiento del choque séptico y sus riesgos potenciales, explorando el debate. Todo empezó con este artículo. El artículo que se publicó en el CHES en el año 2017 y es la experiencia de un solo centro en el cual nos sugería que la mortalidad era drásticamente menor en pacientes con sepsis que eran tratados con vitamina C, con tiamina y con esteroides. Estas son las conclusiones de los autores. Nuestros resultados sugieren que el uso temprano de vitamina C intravenoso junto con corticoides y tiamina era eficaz para prevenir la disfunción orgánica progresiva, incluida la lesión renal aguda, y para reducir la mortalidad en pacientes con sepsis grave y choque séptico. Ellos comentaban que se requerían estudios adicionales para confirmar estos hallazgos preliminares, pero como que este fue el parteaguas para que muchos de los médicos en unidad de cuidados intensivos, inclusive en piso de medicina interna, empezaron a utilizar este tipo de combos en específico en estos pacientes con choque séptico, de acuerdo a los resultados que se habían obtenido en estos estudios. Más adelante se hicieron otros tipos de estudios. Este era el que me parecía más grande, más importante, sin embargo, no nos dio mucha luz ni mucho más panorama con respecto al estudio previo. En el 2021, este estudio que se le denominó Estudio Victas, se publicó en la revista Llama del 2021, que es un estudio aleatorizado que no confirmaba los beneficios del cóctel. De hecho, las conclusiones de los autores comentaron que entre los pacientes en estado crítico con sepsis, el tratamiento con vitamina C, tiamina, hidrocortisona en comparación con el placebo, no aumentó significativamente los días sin ventilador ni vasopresor dentro de los primeros 30 días. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta, y como lo dicen las conclusiones, este estudio se finalizó antes de tiempo por razones administrativas y es posible que no tuviera el poder estadístico suficiente para detectar una diferencia clínicamente importante. Entonces, era prometedor, era un estudio prometedor que nos venía a reforzar o a tirar la creencia que nos habían dicho en el estudio CHES del 2017, sin embargo, pues bueno, no hubo unas conclusiones de importancia en este artículo, por lo que tuvimos que seguir esperando algunos otros estudios, algunas otras publicaciones que ha dado sobre el tema. Y es entonces que viene este estudio que se publicó en el New England en el 2022, en junio del 2022. Tiene, pues ya un poquito más de un año el estudio. Es un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico y de fase 3, que examinó la eficacia y la seguridad de una dosis alta de vitamina C intravenosa en adultos con sepsis que estaban recibiendo terapia vasopresora en un día de cuidados intensivos. Este es el artículo. Y aquí viene la bibliografía por si le quieren dar una checadita. Está bastante interesante. No es de acceso libre, hay que pagar para poderlo leer, pero bueno, les dejo ahí la bibliografía. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Se aleatorizaron a 863 pacientes con choque séptico, es decir, con vasopresor, para recibir vitamina C por vientra venosa, 50 miligramos cada 6 horas durante 4 días, o placebo dentro de las 24 horas posteriores al ingreso en un día de cuidados intensivos. Casi la mitad de los pacientes también recibieron esteroides a discreción de sus médicos tratados. Es decir, los médicos en los diferentes centros son los que tomaban la decisión sobre si el uso o no de los esteroides. Estos son los resultados del estudio. A los 28 días, el resultado combinado de muerte o disfunción orgánica persistente fue significativamente mayor en el grupo tratado con vitamina C. Como está en la gráfica del lado izquierdo, fue un 44.5% en el grupo de vitamina C y 39% en el grupo placebo. Ninguno de los resultados individuales fue significativamente diferente y la mortalidad en los dos grupos fue similar a los 6 meses. En el lado de 3, en el lado de 3. En el lado derecho están los resultados individuales. No hubo diferencias significativas entre los grupos. Lesión renal aguda, en estadio 3, hemólisis aguda e hipoglucemia. Entonces, no hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Y en los efectos adversos, lo único que se encontró fue una hipoglucemia severa y un evento de anafilaxia grave en el grupo de la vitamina C, pero la verdad es que no hubo una diferencia significativa. Como conclusión, los autores comentan que en adultos con sepsis que estaban recibiendo terapia vasopresora en la UCI, el riesgo de muerte o disfunción orgánica persistente fue mayor con la vitamina C intravenosa que a los pacientes que se utilizó placebo. Entonces, a manera de conclusión y analizando los resultados de estos tres estudios importantes, tomando en cuenta el primer estudio que se publicó en el año 2017, con los estudios que se han venido realizando, el llama que no nos dio una conclusión bastante importante, pero que en este nuevo estudio sí están en contra los resultados de la vitamina C. Pues bueno, en el 2017 el artículo nos comentaba que el trío de medicamentos que se utilizaban para este coctel era de bajo costo y seguro, por lo que se asociaba con poco riesgo para utilizarlo en los pacientes que estaban con este cuadro de sepsis o choque séptico. Pero la verdad es que los estudios posteriores a estos no han demostrado un beneficio para el coctel, no vienen a reforzar los resultados que se publicaron en ese estudio. Y si bien los resultados de este último estudio no me convencen del todo que la vitamina C sea perjudicial para los pacientes, pues la verdad es que los resultados de este y los estudios previos, pues, nos deberían alentar a detener el uso rutinario de vitamina C intravenosa en este tipo de pacientes, en lo que tenemos resultados de algunos otros estudios que se publiquen de manera más reciente para poder tomar una decisión ya bien firme sobre el uso de este tipo de coctel en los pacientes con sepsis. Por lo pronto, con estos resultados, con el resultado de este estudio del New England, me parece conveniente no utilizar este tipo de cocteles en pacientes con choque séptico hasta que no tengamos mucho más información. Eso sería todo, es un videíto muy rápido, son resultados de tres estudios que quería comentar de manera muy resumida. Es importante que, pues, ustedes le echen un ojito a los artículos que estoy comentando para que saquen sus propias conclusiones y que tengan una base acerca de los artículos que se está teniendo. Que tengan bonito día, que tengan bonita semana.